Hola, espero que estéis bien y que sigáis mejorando con la guitarra. Comienzo dándoos las gracias por vuestros comentarios y clics en me gusta. Y entrando en materia, recordamos que en el vídeo anterior vimos qué guitarra elegir. Y hoy vamos a ver qué cuerdas le podemos poner, cómo debemos tener las uñas, la postura tocando y prevenir lesiones. Todo lo que voy a comentar son mis opiniones personales en base a mi experiencia. La primera parte son las cuerdas, tema en el que vamos a ver tres aspectos, tensión, precio y marcas. Respecto al primer punto, las hay de tensión baja, media, media fuerte, fuerte, extra fuerte. Yo utilizo las de tensión media. He probado varias veces las de tensión fuerte y me resultan muy duras. Las otras tensiones no las he probado y pienso que cada uno debe ir probando y decidiendo la tensión que más le gusta. A raíz de esto, sería lógico pensar que según el tiro, que como vimos en el vídeo 1, es la distancia entre huesos, a una guitarra le puede ir mejor una tensión u otra. Si tu guitarra es de tiro corto, podría venirle bien una tensión baja o media. Y si es de tiro largo, quizá te sientas cómodo con una tensión fuerte. Esto lo tiene que decidir cada uno en base al tiro de la guitarra, a su pulsación y a lo cómodo que le resulte. Es cuestión de ir probando distintas tensiones de cuerdas. Aparte de la tensión, encontramos distintos precios. Por eso también es razonable comprar cuerdas más caras, cuanto más importante sea nuestra actuación. Si es para ensayar en casa, podemos poner unas baratitas y también darles media vuelta, pasado cierto tiempo. Sobre todo a los bajos. Las tres de arriba. Que se quedan sin sonido antes que las tiples. Las tiples sabes que son las tres de abajo. Finalmente, existen muchas marcas y aquí hay que decir que a cada guitarra le puede ir mejor unas marcas u otras. Aunque las diferencias no van a ser demasiado grandes. En esto también entra el gusto personal. Yo he puesto Tadario y ahora estoy poniendo Sabárez. De nuevo, cada uno debe ir probando y decidiendo. La segunda parte de este vídeo son las uñas. Ya sabemos que las de la mano que pisa, normalmente la izquierda, deben estar cortas. Por debajo del nivel de la yema. En cuanto a la mano que pulsa, normalmente la mano derecha, las uñas estarán un poco más largas que la yema. Para que la pulsación se produzca con yema y uña prácticamente a la vez. Hay guitarristas con las uñas más largas y otra vez decimos que son gustos personales. Siguiendo con las uñas, vamos al tema de protegerlas contra el roce de las cuerdas. Si tocamos para baile, la protección será mayor y luego puede disminuir proporcionalmente para el acompañamiento al cante y para tocar solo, ya que la intensidad suele ser menor. Tradicionalmente, muchos nos hemos puesto el pegamento superglue, solo o con papel higiénico, con trapo, etc. Otros han optado por la porcelana y otros sistemas. Actualmente yo utilizo la red Carpet Manicure, un gel con lámpara LED que tiene varios botecitos. La lámpara y los botecitos. De estos botecitos, uno es para limpiar, otro para formar la capa, luego lo pones un minuto bajo la luz, después aplicas otro bote para fijar y el último bote para revitalizar la zona cercana a la uña. Parece complicado, pero se hace muy rápido. Esto me lo enseñó mi amigo Aitor Escobar. Sobre la uña del pulgar tenemos que decir que por el lado que pulsa tenemos también que procurar que esté más corta para que demos un poquito también con la yema. Sin embargo, el otro lado para hacer el alzapúa se puede dejar un poco más largo. Bueno, hemos puesto cuerdas y hemos preparado las uñas. Ahora vamos a ver la postura tocando. Lo primero es que la guitarra no debe estar más o menos paralela al cuerpo, sino formando un ángulo de 45 grados. Esto sería 90, pues entre mitad de paralela al cuerpo y perpendicular. Así a 45 grados, de modo que esto está más lejos que esto. Así el brazo derecho está cómodo y la guitarra se agarra con más naturalidad. Eso sí, prestemos mucha atención a que el brazo derecho no esté demasiado apretado para que haya buena circulación y no se opriman los músculos y tendones que mueven los dedos. Esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. El segundo aspecto en cuanto a la postura es el cuello. Es lógico querer ver dónde pisamos. Y eso nos hace que, aun sin darnos cuenta, forcemos el cuello en esta postura. Tenemos que ser conscientes y cuando estamos aprendiendo algo, podemos inclinar un poco la guitarra hacia nosotros para aliviarnos de la forzada postura del cuello. Pero en cuanto los dedos sepan dónde ir, ya tenemos que intentar hacerlo con la guitarra vertical. Parece antinatural, ya que realmente no estamos viendo el mástil por delante, cuando tocamos, sino por detrás. Y si miramos, es para ver el traste en el que estamos tocando. Por tanto, la cabeza debe estar derecha o ligeramente inclinada, con lo cual ya tenemos la postura correcta para tocar. Sobre las posturas de la pierna, yo utilizo el soporte para la pierna derecha, como este. A veces también la pierna cruzada. Otros usan la postura tradicional. O incluso he visto gente con un adaptador como este, que se pone en la guitarra por este lado al revés. Tiene unas ventosas y puedes cogerlo en esta postura, de tal manera que la mano ya está mucho más... Ya tienes esta mano más libre, porque se sujeta sola. Pero yo dejo esto a gusto y comodidad de cada uno. Incluso es bueno y normal ir cambiando de postura mientras tocamos. El último punto que vamos a ver es el de las lesiones, que lógicamente vienen a raíz de las repeticiones y de la intensidad que ponemos cuando estamos aprendiendo o perfeccionando algo. Tenemos que tener presente que estamos utilizando músculos y tendones que están haciendo un esfuerzo. Por tanto, debemos verlo como una actividad física que requiere su calentamiento, un estado de forma física y una progresión, un tiempo e incluso unos estiramientos finales. Esto es todo muy lógico, pero a menudo lo olvidamos. Entonces, antes de empezar a tocar, vamos a hacer estiramientos suaves y movimientos con los dedos. Este estiramiento es muy bueno este también. El hacer movimientos con los dedos, el presionar el pulgar, que es lo que va a hacer aquí, o presionarlo sobre el mástil. Luego, vamos a empezar tocando suave para ir aumentando la fuerza de presión y de pulsación progresivamente. Después, en cuanto a las repeticiones, interesa hacerlo a ritmo lento, con ayuda del metrónomo, si la parte va a ritmo, y aumentar la velocidad dejando más descansos cuanto más intenso sea lo que hacemos, sobre todo si son picados. A veces la cejilla con el dedo índice nos cansa mucho la mano izquierda. Por supuesto, cuanto mejor sea tu forma física de manos, aguantarás ensayos más duros y más tiempo. Finalmente, cuando acabes, puedes hacer algunos estiramientos como en el calentamiento, que viene muy bien para aliviar la tensión, para recuperarnos mejor. No olvidemos escuchar el cuerpo en cuanto a posturas y a cansancio de los dedos. Bueno, hemos visto cuatro aspectos importantes en la guitarra. Cuerdas, uñas, postura y lesiones, ya que hay que tocar teniendo en cuenta también estas cosas. En fin, espero que todo esto os sirva y hasta la próxima.